hey muy buenas gente cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo del día de hoy gente tenemos lo que viene siendo cómo estaría funcionando lo que viene siendo pues este evento de ruleta de tokens con las medidas evolutivas que acaban de llegar y cómo poderse sacar lo que viene siendo pues este evento por pocos diamantes a continuación en este vídeo vale gente pero antes les agradecería si se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les dice cada que suba un nuevo vídeo y ustedes están informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues si en efecto mi gente a continuación les voy a estar enseñando básicamente todo esto que se ha estado bueno este evento que ha estado llegando vale de gente lo que viene siendo pues básicamente el día de hoy y cómo puedes sacar y cómo funciona a continuación pero antes les agradecería si me pueden seguir en mi canal secundario aquí lo pueden ver canal en donde voy a subir vídeos más humorísticos y divertidos de hecho en este mismo instante también estoy en directo en twitch vale porque básicamente en este canal lo que hago resumir resumir los directos que hago todos los días en twitch de hecho ahorita también es en twitch como les decía para que vengan a apoyar en el directo les dejo el link en la descripción y ahora si vamos a ir con lo que viene siendo pues este evento que de momento está en región sur vale de momento a eso de la medianoche era colombiana 11 de la noche mexicana ya está disponible en región norte eeuu vale gente entonces vamos allá al evento bueno mi gente ya estamos entrando acá a lo que viene siendo pues la cuenta la gente de región sur vamos a ver lo que viene siendo pues el evento a continuación vale regresan lo que viene siendo pues como saben la incubadora de m1014 aquí la pueden estar viendo toda esa incubadora acaba de regresar en lo que tendrá siendo pues este evento de ruleta de tokens una incubadora que la verdad pues está bastante buena aquí pueden ver la arma principal que sería la m10 apocalipsis dorada que tienen 2 de año 1 de rango le quitan 1 de precisión también tenemos lo que tendrá siendo pues la m10 apocalipsis roja que tiene 2 de velocidad de disparo 1 de velocidad de recarga y le quitan 1 de cargador por acá lo que tendrá siendo pues la m10 apocalipsis verde que tiene 2 de rango 1 de velocidad de disparo le quitan 1 de velocidad de recarga y por acá la última que sería apocalipsis gris que tiene 2 de cargador 1 de daño y le quitan 1 de velocidad de carga y pues bueno ya reiniciamos el juego que queda rato detrás y pues bueno aquí pueden estar viendo como tal estos serían los pruebas principales los tokens al parecer son dos tipos de tokens primero están los tokens de arma premium y lo que tendrá siendo pues los tokens de arma exclusiva vale gente entonces vamos a ver si a ver lo que tendrá siendo pues básicamente primero que nada las recomendaciones para este evento y después ya lo tendrá siendo pues los paso a paso y el paso a paso y los patrones vale gente la primera recomendación sería como siempre no ha recargado durante las últimas 24 horas y si no han recargado durante la última semana mucho mejor entre menos hayan recargado pues sería lo ideal ya que la mayoría de eventos de garena se rige por esto por la cantidad de mantas que han recargado últimamente eso sería lo primero y lo segundo dar el primer giro de lo que tendrá siendo pues esta ruleta con la menor cantidad de diamantes posibles el primer giro cuesta 15 por lo tanto sería máximo 20 vale al momento del primer giro y esas salen las recomendaciones y ahora sí vamos a seguir con el paso a paso el primer paso le repito dar el primer giro de 1 con la menor cantidad de diamantes posibles máximo 20 una vez dada ese primer giro procedemos a recargar la cantidad de diamantes que ustedes deseen si quieren recargar 1000 recargan 1000 si quieren recargar 2000 2000 la cantidad de diamantes que ustedes quieran la recargan pero es muy importante que sea después de haber dado el primer giro de 1 una vez hecho esto ahora sí vamos a aplicar el patrón que sería giro de 10 giro de 1 giro de 10 giro de 1 y así sucesivamente seguir este patrón de giros que con este tipo de paso a paso y ese patrón tienes un poco más posibilidades obviamente siguiendo lo que tendrá siendo pues las recomendaciones lo más al pie la letra posible vale gente entonces sigan las recomendaciones giro de 10 giro de 1 giro de 10 giro de 1 y sigan este paso a paso que les acabo de enseñar para que no les va a asegurar obviamente al 100% que les van a salir los premios por 9 diamantes o cosas por el estilo pero si va a ser un poco más efectivo lo que tendrá siendo los giros y les va a salir estos premios por menos diamantes y se van a ganar una buena cantidad vale gente entonces ese vendría siendo básicamente el evento digamos si les gustó si les sirvió déjenme en los comentarios y si ustedes tienen otro truco también déjenlo para que así nos ayuden entre todos vale gente y pues nada ese vendría siendo el vídeo nos vemos en un próximo vídeo chau chau mención y aparición honorifica para la chama arikscfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y en los directos en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chau chau